Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en vivo y está aquí en los estudios una autoridad pionera en materia, un científico argentino, pionero como digo bien en celvas madre, un hombre que se ha especializado en Europa, que yo conocí en el año 2000. Vamos, tenemos material de archivo, porque un periodista, le decía al doctor fuera de cámaras, no tiene que tener memoria, como suele decir alguien, un periodista tiene que tener archivo. Y nosotros tenemos el doctor que está aquí con nosotros, en esa oportunidad tenía 37 años, era ya flamante doctor en biología molecular, recibido en Europa también, un reestudioso, sería un traga, como dirían los jóvenes hoy, vamos a charlar. Hace 14 años, con alrededor de 100 jóvenes, le hicimos algunas preguntas referidas al genoma humano. Estaba también en el estudio, creo, el decano de la Facultad de Medicina, una autoridad en materia de jurisprudencia sobre el tema, y no recuerdo, y otro científico. Pero ahora, corresponde que sea presentado con un breve relato de su trayectoria, dos minutos doctor, quiero que lo comparta por una voz, mucho mejor por supuesto que la de este periodista, que es mi compañera Fernanda Roldán. Te escuchamos y te vemos. El 22 de noviembre de 1963, el día que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, nace en nuestro país un científico de renombre internacional, pionero en la investigación de células madre, Fernando Juan Pitozzi. Desde niño, tuvo inclinación por las ciencias. Su vocación fue creciendo, y así, se recibió de bioquímico en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires en 1988. Apenas recibido, una beca lo lleva a estudiar biología molecular en Basilea, Suiza. La beca era por un año, pero se quedó más de nueve. Obtiene su doctorado en biología molecular, con orientación en virología en 1993, en la Universidad Albert Ludwig, en Alemania, y realiza, además, investigaciones en Francia y Estados Unidos, aplicando la biología molecular a la inmunología del sistema nervioso, y a la comunicación entre los sistemas nerviosos, endocrino e inmune. Volvió al país en 1997, y pudo quedarse gracias a la Fundación René Barón, al CONICET, y a la Universidad de Buenos Aires, a su amigo y colega Osvaldo Podayser, y a la Fundación Instituto Leluar, donde dirige el Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso, utilizando células madre, es investigador principal del CONICET, y de la Fundación Instituto Leluar, coordinador científico del Consorcio de Investigación sobre Células Madre, de la Plataforma de Células Madre Reprogramadas Humanas, y del Programa Binacional con Brasil, sobre terapias celulares, entre otras actividades. Recientemente publicó su libro, ¿Qué son las células madre?, un aporte para entender este apasionante avance científico, que promete revolucionar la medicina. Hoy nos visita, en Jorge Romano presenta, el doctor Fernando Pitossi. Doctor, como yo soy hincha de San Lorenzo, me gustaría el Estadio de San Lorenzo, y todos los estadios de la Argentina aplaudiéndolo. Yo soy hincha de San Lorenzo. No, no me diga eso, no me diga eso. Otro aplauso, otro aplauso. No, no, doctor, no se va a poder librar. Soy cuervo, soy cuervo. No se va a poder, me permite el honor de tutearlo. Por favor, pero por supuesto. Sé que casi me cuesta, pero... Es como que estuviéramos en la cancha de San Lorenzo, hablemos desde la popular. Uy, doctor querido, no se va a poder librar jamás de mí. Bueno, ¿cómo te dicen? ¿Fernando, Juan? Me dicen Fernando... ¿Pues eres querido? Sí, Fernando. Algunos amigos me dicen Pato, pero eso es otra historia. Muy bien. Fernando, ¿vos naciste en la Argentina? Nací en el barrio de Flores. En el barrio de Flores. ¿Papá, mamá, viven? No, no viven ninguno de los dos. ¿Cómo se llamaban? Juan Carlos y Elina. ¿Juan Carlos y Elina te vieron científico? Ya estudiando... Me vieron en la facultad. Me vieron bioquímico y mi mamá me llevó a ver como doctor en biología después de los años que estuve en Europa. O sea que te quedaste solo siendo joven. Me quedé huérfano a los... Mi papá falleció cuando yo tenía 21 y mi mamá falleció en el 94 cuando yo tenía 31. ¿Vos sos su único hijo, Fernando? No, tengo una hermana, María Inés, que es bioquímica también. ¿De qué edad? No, no me digas la edad a las mujeres, ¿viste? Es mucho más joven que yo, un año y medio, parece mucho más joven todavía y ella se dedica a la parte más de cosmética, así que sí. El crecimiento, dicen algunos, es producto de la adversidad y en lo tuyo, en lo profesional, en lo científico, no hay duda. Porque me imagino y no sabía esto, no quiero oír, pero es inevitable que un joven de 21 años pierda al padre y a la madre. Tremendo. Fernando, ¿qué hacía papá y mamá? Papá era contador, estuvo en una fábrica de hamburguesas y salchichas. Mi mamá era ama de casa. Educadora. Sí. De ustedes dos. De nosotros dos. Y bueno, básicamente él cambió bastante trabajo, estuvo en lo que llamaba las Medias Ciudadelas, después tuvo su fábrica, la parte de Yacinados, tuvo un matarife también, el Yaguané, y bueno, falleció bastante joven. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Fernando? Jardín, escuela primaria y secundaria, fue en el mismo colegio, en el colegio San Cirano, en primera junta. En primera junta, claro. Un colegio bilingüe, de que tengo muy buenos recuerdos. También hiciste la secundaria. ¿Tenés, recordás alguna maestra, algún maestro, algún profesor? Me acuerdo de la maestra de primer grado. Del primer grado. Que lo que no me voy a acordar ahora es el nombre, porque ya me va a venir, Josefina. Que me acuerdo que a los tres días de empezar el primer grado, faltó porque estaba enferma y yo fui a mi casa llorando desesperado porque no había venido la maestra y no la iba a ver nunca más. A esa edad todo es bastante tremendo, ¿no? Así que me acuerdo bastante de ella porque después, obviamente, a los dos días vino y fue como que hubiera nacido vuelta. Si esta señora vive, la matás y se entera de esto. Ella lo sabe. La emoción. Ella lo sabe. Sí, sí, sí. Acá está una hermosa niña que es tu hija que se llama. Kiara. Kiara. ¿Tenés ella solita? ¿Cómo? ¿Tenés ella sola o tenés otro hijo? No, tengo otra hija que se llama Sofía. Sofía. Que son las dos, las dos hijas son de la misma madre pero de distinto matrimonio. Muy bien. Estoy divorciado y casado con la misma mujer. Es parte de la regeneración en la que confío. Bueno, no lo decís así, pero cuando leís la parte de la regeneración y lo que decís a ella, es extraordinario. Bueno, la vida enseña a veces poco más que el laboratorio. Así que, bueno, esto te lo tomo para los jóvenes. Es decir, los libros no lo enseñan todo y tampoco el microscopio, ¿no? No lo enseña todo porque además tan misterio no se para nunca de aprender. Yo tengo, vos sabés, bueno, la Facultad de Medicina. De Bioquímica. De Bioquímica. Sí. De la Facultad de Bioquímica. Para mí fue una de las épocas más alegres de mi vida porque terminaba la dictadura, subí a Alfonsín, una facultad que se abrió, que yo empecé a cursar con la SIDE al lado mío. Sabíamos que no eran estudiantes, nos pedían documentos para entrar y para salir. Y al poco tiempo sube a Alfonsín, entra a Democracia y, bueno, habría libre expresión. Que estudien todo lo que quieran estudiar. Había, claro. Había lugar para expresarse y la verdad que se formaron... Yo estuve en la Secretaría de Cultura de la Facultad. Así que hacíamos jornadas, bailes, debate de todo. Así que fue una época muy importante para mí. Fernando, yo tengo... ¿Cómo fue el tema de la beca? Apenas te recibiste becano. ¿Eras un traga, Fer? En el colegio... Sí, sí, Jorge, no hay problema. En el colegio sí, en la facultad no tanto. En la facultad estudiaba mucho, pero no era mi obsesión. Lo que pasó fue que en el último año de facultad yo dije... La mayoría de los bioquímicos hacen análisis clínicos y yo no quería eso. Yo quería hacer algo de investigación. Y entonces me presentó una beca que era para estudiantes. Y la gané para un intercambio de un año en Suiza. Y una persona me aconsejó... Bueno, pero ¿por qué no te recibís antes de irte? Entonces di muchas materias el último semestre del sexto año de bioquímica. Y me fui a la semana de recibirme a Basilea por un año. Y me quedé casi diez. Casi diez de la historia. Y... ¿Alguna vez a Pastor, cuando a Francia le iba muy mal, se lo quiere llevar a la Universidad de Pisa ofreciéndole grandes sueldos en 1871 y él contesta de puño y letra. Si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia sí tiene patria. Puño y letra, ¿eh? No es libro, puño y letra. Y dice, aceptar este ofrecimiento hoy, que a mi patria le va tan mal, me haría sentir un desertor. Usai, yo tuve el hijo de Usai, acá hay varios discípulos, y bueno, decía lo mismo, ¿no? Vos volviste al país, así que me emociona que estés aquí. Pero hay algo. Nosotros entrevistando a un señor que es amigo, y cuando viene a Argentina solo lo entrevisto yo, que es Carosella. ¿Tengo algo de Carosella? Primero voy al archivo. Después Edgardo Carosella, miembro de la Academia Nacional de Ciencia de Francia, argentino, inmunólogo, dice algo sobre la ciencia y la investigación, y quiero tu opinión. ¿Cómo no? Pero antes, te invito a que bajes 14 años, en el tiempo. ¿Cómo no? Vas a ver, yo también voy a bajar 14 años. Hay chicas de 16, 17 años, los jóvenes estudiosos uruguayos, que ya van a intervenir con algo aquí, no están aquí de sellos, sino que son muy estudiosos. ¿Y qué te parece si vamos? Son 3 minutos 20 segundos. Quiero que te mires bien, en los estudios. A ver si me reconozco. Bueno, atención país, esto fue hace 14 años, en Construyendo el Futuro, alrededor de 100 chicos, y el doctor que nos honra con su presencia, Fernando Juan Pitossi. Veamos. Doctor, usted está trabajando. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor. Usted está trabajando, desde hace varios años, en la Fundación Campo Mar. La primera pregunta que debo hacerle es, ¿cuál es su impresión como profesional, como estudioso en el tema, sobre este anuncio? Bueno, pero ¿cuál es su impresión como profesional, estudioso en el tema, sobre este acontecimiento? Que no se esperaba tan rápido. No, no se esperaba tan rápido, lo que pasa es que, dentro del mismo proyecto Genoma Humano, se contemplaba la posibilidad de incorporar nuevas técnicas, y esas técnicas nuevas hicieron que la velocidad de la secuenciación fuera más rápida. La impresión es de un golpe mediático muy fuerte, sobre todo en la gente, como una lluvia de información, una catarata de información, de que a partir de un día determinado, se conoce todo el Genoma Humano. Cuando en realidad, los que estamos trabajando en esto, desde hace unos años, vemos, viendo la evolución que ha tenido el proceso de la secuenciación, de todo el Genoma, durante los últimos 10 años, más o menos. Entonces, siempre uno quiere tener una fecha precisa para poder festejar algo, un cumpleaños o algo, y bueno, entonces, se tomó el lunes como para decir, a partir de este momento, tenemos la secuencia de Genoma Humano completo. Pero en realidad, este es un proceso que viene desde hace varios años, como todo proceso de investigación, y que lo que nosotros sentimos es que abre muchas puertas, y que a partir de ahora, lo que nosotros vamos a poder ver es si esas puertas realmente van a conducir a nuevas terapias, a nuevas técnicas de diagnóstico, y a otras posibilidades reales en la medicina, pero que todavía uno tiene que apostar si eso va a ser real o no. La terapia génica consiste, el fundamento es, en vez de darle un medicamento a una persona para hacer curre, es darle un gen. Es directamente así la terapia génica. En el área de terapia génica de la Fundación Campo Mar, nosotros somos dos grupos, el grupo Osvaldo, Podayser, que trabaja en terapia génica al cáncer, y nosotros trabajamos en terapia génica de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson. Y el objetivo es justamente reemplazar genes que estén defectuosos, o conferir una nueva función a una célula que ayude a que el organismo pueda sanarse de una determinada enfermedad. Una pregunta de aquellas personas que leemos, leemos y no sabemos nada de nada, ¿no? Pero está bien para el gran público. Las neuronas que mueren, ¿pueden volver a vivir con esto? Ese es el tema de investigación de justamente nuestro grupo. Lo que se descubrió fue que hay una serie de células en el cerebro de todos nosotros, de los adultos y de los jóvenes, y de los no tan adultos también, de los niños y de los ancianos, en donde esas células permanecen indiferenciadas durante toda la vida, y tienen la posibilidad, no sabemos todavía si lo hacen en el adulto, pero tienen la posibilidad de ser neuronas nuevas. O sea que habría una capacidad regenerativa natural en el cerebro. Fernando, querido doctor, hay publicaciones, uno lee tantas cosas, bueno, es mi trabajo leer, viste, cada vez en menos de todos, en todos los diarios, y entonces uno lee, con células madre consiguieron devolverle la visión a 10 pacientes. Ve uno aquí en el diario, mi colega Valeria Román en Clarín, y en Hazaña Médica lograron que un parapléjico camine. Hay una señora de 70 años en el Japón, sacan de la piel, del brazo, a ver si esta es una locura, y esa célula retrocede, esa mujer de 70 años biológicamente, hasta ser una célula bebé, se la inyectan en la vista para terminar con esta, o solucionar en lo posible, la enfermedad de la mácula que es casi incurable. Ahora, todo esto que leemos, ¿esto es experimentación? O ya, doctor Pitossi, amigo Fernando Cuervo, hincha de San Lorenzo, ¿cómo es? Todo esto es experimentación, eso es primero. O sea, lo que está pasando es que lo que hablábamos recién, bueno, recién, hace 14 años, de algunas células que daban neuronas en el cerebro, ahora se sabe que, bueno, hay muchos tipos de células madre, y uno de los nuevos tipos de células madre se llaman células madre reprogramadas. Esas células madre reprogramadas es lo que le dio el premio Nobel a un japonés en el 2012. 50 años, un hombre joven como vos. Claro, sí, muy joven. Muy joven, sorprendente. Gina Yamanaka es uno de los que consiguió el premio Nobel en forma más rápida desde que hizo su descubrimiento. Él publicó en el 2006 lo que es la célula madre reprogramada y seis años después ya le daban el Nobel. Eso consiste justamente en tomar una célula de la piel, que si quiere puedo mostrar la biopsia, cómo queda, porque no... ¿La biopsia? ¿Qué me vas a mostrar? Este es... De acá salen... Esto es lo que hacemos en el laboratorio. Alejandro Baca, el director, con las cámaras. Si se ve este puntito de acá, que casi no se ve, pero son tres milímetros, que se saca con una biopsia de piel, se hacen fibrolastos en el laboratorio a partir de la piel y se las convence de hacer una célula bebé, a partir de la cual se pueden hacer 200 tipos de células diferentes. Uno de esos tipos celulares, por ejemplo, son neuronas. El pasaje para atrás, esta reprogramación, es un método ya estándar. Lo que todavía necesita mucha investigación es poder convencer a esta célula bebé de que sea la neurona, que necesita el paciente de Parkinson, de que sea el islote beta-pancrático que necesita el paciente con diabetes, de que sea el cardiomocito que necesita el paciente cardíaco. Eso es lo que todavía hace falta. Entonces, lo que está pasando es que hay noticias de esfuerzos que ya vienen de hace más de 10 años, donde toda esta tecnología está llegando a la clínica. Está llegando quiere decir que está llegando en un ensayo clínico que es experimental y que para los pacientes es gratis. Y esto pasó por una serie de revisiones de colegas diciendo este es el mejor esfuerzo que se puede hacer en este momento para que este paciente tenga alguna posibilidad de cura o de mejoría en su enfermedad y que sea seguro. Entonces, la primera pregunta siempre es, bueno, salimos del laboratorio y vamos a los pacientes. La primera pregunta es, ¿esto es seguro? ¿Le voy a hacer menos mal que si no se lo hago? En ese estadio es donde están las terapias que mencionaste recién sobre degeneración macular, sobre parálisis, sobre parálisis. Y esto se está haciendo en distintos lugares del mundo. En Argentina hay cuatro ensayos clínicos aprobados con otro tipo de células madres que son las células madres adultas, no con estas. Pero esto está llegando y me parece muy importante poder distinguirlo, que es experimental y está llegando de alguna que otra oferta de tratamientos con cualquier tipo de células madres que es experimental y le piden plata al paciente. Así que ojo si piden plata porque un tratamiento experimental el paciente está poniendo el cuerpo y no paga. Acá y en todo lugar del mundo. Entonces, si es un tratamiento experimental milagroso porque no tiene otro tipo de solución esa enfermedad y lo están ofreciendo con fines de lucro o a título oneroso, lo que habría que hacer es consultar al INCUCAI, que es la autoridad regulatoria, o a una comisión asesora que está en el Ministerio de Ciencia de que me honro ser parte que evacua todas las dudas que tenga la gente sobre este tema. Bueno, ser la madre parece mágica, no tiene un componente que cura, tiene muy buena prensa. Tiene muy buena prensa. Entonces, hay que tener cuidado con la gente que se aprovecha de eso y de la vulnerabilidad de las familias, de los pacientes para ofrecer tratamientos que en realidad no son tales. Vos que sos un hombre que tiene tanto prestigio y tan estudioso, yo quiero, no sé si tengo, quiero que en dos minutos treinta segundos, yo entrevisté hace muchos años a Edgardo Carusela, un inmunólogo argentino que ahora está en Francia hace mucho tiempo, que por haber descubierto que en la placenta había una molécula, porque él miraba a la esposa que estaba embarazada y no podía entender por qué no había rechazo. Hizo un descubrimiento extraordinario, lo nombraron miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia que data del 1620, por ahí, creo que está San Luis, dirige el hospital San Luis, creo ahora. Bueno, tengo un fragmento de archivo del año 1999, quiero saber si vos coincidís con estos conceptos de Edgardo Carusela en cuanto a la ciencia y en cuanto a esto. ¿Lo vemos? Cómo no. Atención país. El investigador del siglo XX era un descubridor. Es decir, que trabajaba para descubrir, para descubrir un sistema, un mecanismo, una molécula. La tecnología y los medios que tiene el investigador del siglo XXI hace que va a ser un descubridor, pero fundamentalmente va a ser un creador. La tecnología actual permite la modificación de un ADN y de crear células, tejidos, con características que no existían antes. Le permiten clonar, clonar un animal, aunque puedan ir muy lejos en ese sentido. Y yo creo que esa va a ser la gran diferencia entre la investigación que nosotros empezamos, que el objetivo era descubrir y que era nuestra palabra clave del investigador del siglo XXI que va a ser crear. Si yo le quería preguntar al doctor ¿qué opina sobre la clonación en humanos? Por supuesto que es algo que no se puede aceptar hoy. si bien la técnica utilizable fue un avance importante, no se puede utilizar y no se puede utilizar por una sola cosa. Lo que yo aprendí a través de la inmunología y de la vida es que el hombre es único y eso hay que respetarlo todo. ¿Por qué? porque la riqueza de nuestro planeta es el polimorfismo de todos los individuos. El día que nosotros seamos todos idénticos será el planeta será terminado. Es la riqueza es el polimorfismo el hombre es y debe continuar a ser único. Estamos yo por lo menos emocionado feliz de entrevistar a una autoridad nacional e internacional en materia de células madres y quiero preguntarle su opinión sobre lo que acabamos de ver y escuchar. Bueno, yo coincido con los dos conceptos. Primero, creo que si bien todavía se sigue descubriendo en la ciencia también se está creando mucho. Esto que hablábamos recién de la célula reprogramada no es algo que se descubrió es algo que se creó. Esta célula reprogramada no existía antes como entidad biológica. Tiene las propiedades de una célula embrionaria pero viene de una célula de la piel adulta. Eso es algo que Chamanaka creó a partir de información previa donde descubrió que había cuatro genes que podían resetear a esa célula a un estado plurihipotero. Así que estoy de acuerdo con el concepto de que se está creando mucho más que antes que era solamente descubrir. Y en cuanto a la clonación también comparto plenamente los conceptos y quizás puedo ir un poco más allá para preguntarnos bueno y por qué uno querría clonar a alguien. Obviamente hay películas de eso en donde el quinto elemento a partir de una mano aparece una persona en el sexto día hay varios Schwarzeneggers tratando de robar cámara en la película pero la pregunta es bueno qué hay detrás de eso quizás haría falta una aceptación de la muerte porque en realidad la persona si se pudiera clonar no sería la misma sería otra persona en donde la vida lo va transformando a esa persona que es en ese momento más allá de que los gemelos univitelinos parezcan iguales y hasta cronológicamente tengan la misma edad también son dos personas diferentes imagínense una persona de 40 años que tenga que empezar la vida clonada desde cero de nuevo no hay posibilidad de que sea la misma entonces la clonación humana en el sentido de poder estar de nuevo con esa misma persona es una falacia no existe como tal y técnicamente hoy por hoy es imposible aparte estamos disfrutando por lo menos yo y creo que ustedes también esta entrevista con el doctor Pitossi la directora me dice que nos vamos a la provincia pensando que hay que hacer las cosas muy bien para el otro y por qué no también venderle al mundo en ese sentido para generar divisas de manera tal que todo se pueda destinar a lo que necesitamos salud, educación, seguridad y justicia para todos ¿no le parece? la empresa Denso Manufacturing Argentina está emplazada en la provincia de Córdoba se trata de una compañía autopartista que en la Argentina emplea a 459 personas en su área se destaca como líder en la producción de equipos de aire acondicionado para el sector con una participación en el mercado de este producto de un 41% como firma del grupo Toyota y segunda autopartista más grande del mundo la empresa renueva su apuesta por la Argentina con el objetivo de cimentar su crecimiento y evolución empresarial en el territorio de nuestro país por tal motivo con la inyección de 137 millones de pesos provenientes de su casa matriz en Japón la firma expandió su planta industrial de Córdoba en 6.500 metros cuadrados de esa manera y tras una ampliación anterior de 4.000 metros en 2010 alcanzó los 22.050 metros cuadrados productivos en una superficie total de 63.000 metros e incorporó un nuevo horno así la compañía proyecta inversiones en el país por 89 millones de pesos dirigidos principalmente a la fabricación de condensadores destinados a Brasil de esta forma estima lograr en 2014 una facturación en la Argentina de 832 millones de pesos y alcanzar los 1.100 millones en 2015 a partir de la exportación de los condensadores como parte del sector la compañía se integra a los números en 2013 el intercambio comercial con el país vecino alcanzó los 35.000 millones de dólares la mitad de esa cifra corresponde al comercio del área automotriz lo que se vende al mercado brasileño principalmente son automóviles pero también se exportan autopartes Brasil es un destino clave para la producción cordobesa el año pasado los intercambios comerciales con destino a ese país superaron el 20% del total de las exportaciones la firma cuenta con una gran variedad de trabajadores encargados de diversas tareas las divisiones y productos de la empresa incluyen sistemas de control de motores sistemas electrónicos sistemas de seguridad sistemas térmicos componentes de vehículos híbridos e información y comunicaciones la misión de la compañía es contribuir a un mundo mejor a través de la creación de valor con visión en el futuro sus principios son lograr la satisfacción del cliente a través de la calidad de productos y servicios promover el desarrollo global a través de la anticipación de los cambios preservar el medio ambiente y la armonía con la sociedad y alimentar la vitalidad corporativa a través del respeto por la individualidad en total y a nivel global Denso Corporation emplea a más de 180.000 trabajadores y tiene 183 subsidiarias en todo el mundo una empresa que apuesta por la Argentina una firma comprometida con el crecimiento la empresa Denso Manufacturing Argentina agradece el acompañamiento de las siguientes firmas Conver tecnología en elastómeros Conver trabaja orgullosamente junto a la firma Denso y le agradece la confianza depositada en sus productos calidad en sus procesos responsabilidad laboral y compromiso con cada cliente encuentrenos en Castelli 690 Tamporón Provincia de Buenos Aires Conver Fleximec Fabricación integral de piezas para repuestos del automotor la compañía Fleximec acompaña la labor de la firma Denso y la felicita por la reciente expansión de su planta industrial en la provincia de Córdoba Fleximec Maestra María Rodríguez 2161 Urlingam Provincia de Buenos Aires Recupel industrial Recolección de materiales de cartón y papel reciclables Acopio y selección de material en planta Destrucción del papel Compactación Enfardado y comercialización del producto reciclado La firma Recupel industrial trabaja junto a Denso por la conservación y el cuidado ambiental Grupo LCA División Logística Aeronáutica del Interior Store Management Grupo LCA trabaja mancomunadamente con la compañía Denso y la felicita por el nuevo objetivo alcanzado en la provincia de Córdoba Automac Solución de problemas en el ámbito de la automatización industrial Servicios eficaces y eficientes Personal altamente capacitado Automac Acompaña y felicita a la empresa Denso por la ampliación de su planta industrial Segundo Acueducto del Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino que llevará agua potable a 350.000 chaqueños Transportel Patagónica Una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza Río Turbio Río Gallegos realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos Transportel Patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina Ecosur Bahía una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana Ecosur Bahía trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad Coto yo te conozco ahora conocenos vos Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Hotel Americano la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver Portantino creadores de asientos ergonómicos provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar Nuevos destinos Bariloche Neuquén Santa Rosa Costera Criolla En tu camino siempre El Federal Restaurant y Bar Argentino Cocina llena de colores y sabores de nuestra patria El restaurante dedicado a la argentinidad a buscar la soberanía alimentaria en una carta que recorre el país de norte Azor Jorge Romano presenta asistió al segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social que se desarrolló los días 12, 13 y 14 de noviembre en el predio de la rural de la ciudad de Buenos Aires El evento significó un espacio para el intercambio de experiencias nuevos aprendizajes investigaciones y buenas prácticas Contó con conferencias magistrales sesiones plenarias mesas de debate diálogos talleres de trabajo y muestras Allí disertaron expositores nacionales e internacionales de gran relevancia en la temática de las políticas públicas y la responsabilidad social en la Argentina y el mundo La doctora Alessandra Minicelli Presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social FORS y el doctor Bernardo Klixberg destacado economista argentino fueron los anfitriones del Congreso La doctora Minicelli fue la encargada de las palabras de bienvenida Este año les quiero proponer parar para imaginar parar para revisar el rumbo porque debemos promover en todas las acciones que todas ellas sean planteadas desde el compromiso con la ética porque es momento de trabajar con firmeza para no desvirtuar la esencia ética de la responsabilidad social El profesor François Balaei filósofo especialista en ética aplicada a las organizaciones y consultor internacional en responsabilidad social universitaria definió desde su punto de vista a la responsabilidad social Tres responsabilidades cardenales no dos sino tres la responsabilidad moral la responsabilidad jurídica la responsabilidad social las dos primeras tienen en común que son imputables a sus autores porque son responsabilidades por actos la tercera desgraciadamente es una responsabilidad por impactos entonces es una corresponsabilidad que pide a los interactores asociarse como estamos haciendo esta mañana en estas salas entonces ¿qué hace la responsabilidad social? pues hace lo que somos hace un operador de creatividad política ella es un operador que reúne las personas acerca del tratamiento de los impactos globales que afectan a todos por igual lo que hace la responsabilidad social es que nos unen en observatorios en fundaciones en redes de responsabilidad social en paralelo en un espacio dedicado a la reflexión se realizó un encuentro ecuménico y la tradicional suelta de palomas como parte de una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social disertaron el embajador Eduardo Zuaín secretario de relaciones exteriores del ministerio de relaciones exteriores y culto entre otras personalidades en ese marco la doctora Alicia Kirchner ministra de desarrollo social de la nación se dirigió a los presentes no hay una norma hizo para ejercer la responsabilidad social si hay un valor que tiene que ver con el irrestricto respeto a los derechos humanos y sociales por eso la responsabilidad social es más que una moda pasajera se trata de una política consolidada el desafío sería cómo hacerla más efectiva para nuestra sociedad promovamos entre todos políticas de investigación que de manera innovadora orienten a la responsabilidad social para un desarrollo inclusivo y sustentable la segunda jornada contó con la presencia estelar de Amartya Sen filósofo y economista bengalí galardonado con el premio Nobel de Economía en 1998 el doctor Sen engalanó el congreso y brindó una conferencia magistral la responsabilidad social en la política energética requiere muchos más estudios de comparación entre la energía nuclear y la fuente renovable de energía del sol el viento y las olas el tema incluye el funcionamiento de la economía que sea para beneficio de las personas para la prevención de crisis innecesarias y la preservación de una vida social y económica evitando los desastres que surjan del descuido público y privado de las responsabilidades sociales como hemos visto recientemente que también ilustré y también esto incluye la necesidad de un pensamiento ambiental sistemático que implique muchas dimensiones tan ampliamente descuidado en el discurso y en la acción global en el día de hoy y podemos extender esa lista a otras áreas que no mencioné en el día de hoy por ejemplo la necesidad de una atención universal de la salud una educación escolar universal equidad de género concluyo diciendo que la responsabilidad social es una invitación insoslayable y debemos responder a ella en la mayor medida posible en el contexto de un segmento denominado recursos naturales y sus cadenas de valor disertó el doctor Osvaldo Canciani climatólogo y meteorólogo argentino copresidente del grupo de trabajo 2 del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático organismo que recibió el Nobel de la Paz de 2007 junto a Algor sus palabras resumieron su sabiduría a veces nos olvidamos que somos como los peces y vivimos en un océano de aire que no es puro el aire se ha ido contaminando el hecho que a lo largo de la historia hayan desaparecido situaciones notables como la valla la de sumeria y que en el año 1930 un país como Estados Unidos tuviera una gran sequía muestra que hemos usado para los recursos lo que vamos a hacer hoy es mostrar de qué manera hacer recogida social en el ambiente en el cambio global es respetando los derechos humanos de todos en definitiva muchas otras preguntas una es la cosa la deuda que tenemos para nosotros mismos la recogida social junto a él brindó una conferencia especial el doctor Aldo Ferrer reconocido economista argentino se puede ser desarrollado sin recursos naturales o con pocos recursos naturales o con pobres recursos naturales como en nuestros numerosos países lo que si no se puede ser es desarrollado sin industria sin ciencia y sin tecnología y donde radica la responsabilidad de realizar ese proceso de transformación que inserta a los recursos naturales en el marco de una economía integrada diversificada de alto contenido científico y tecnológico descansa en primer lugar en la responsabilidad de cada país en la capacidad de cada país de su vencedad nacional de la calidad de sus liderados de la inclusión social de la estabilidad de sus instituciones de la capacidad de ver el mundo desde las propias perspectivas la responsabilidad primaria radica en la capacidad de cada sociedad de vincularse al mundo defender su soberanía defender sus recursos integrarse plenamente a la globalización en el comando de su propio destino completaron el panel el ingeniero Miguel Galucio CEO de YPF y el doctor Olad Kiorben en el contexto del bloque llamado la convergencia de las políticas públicas con acciones de responsabilidad social participaron el doctor Carlos Tomada ministro de trabajo empleo y seguridad social de la nación el doctor Gildo Insfrán gobernador de la provincia de Formosa el ingeniero José Luis Gioja gobernador de San Juan el señor Sergio Urribardi gobernador de Entre Ríos y el doctor Juan Manuel Urtubey gobernador de Salta el encargado de las palabras finales de la jornada fue el doctor Nuriel Rubini prestigioso economista turco el tema de su conferencia magistral fue panorama económico global necesitamos instituciones que miren hacia el futuro y a largo plazo y no a 4 o 5 años tenemos que pensar en nuestros hijos y en otras generaciones hay que cuidar también el medio ambiente y pensar en inversiones que pueden costar en el corto plazo pero convertirá al mundo en un mundo mejor y más sustentable a mediano plazo además de las ponencias el congreso contó con un espacio destinado a la exposición de entidades vinculadas al servicio y la responsabilidad social allí estuvo elemento vital a través de un stand nuestro programa participó en el evento invitando a los visitantes a interactuar aquellos que se acercaron a nuestra ubicación pudieron disfrutar de diversas imágenes de elemento vital y responder preguntas sobre la importancia de la preservación y el uso racional y comprometido del agua la energía y el ambiente el público asistente se llevó obsequios y pudo conocer un poco más a nuestro programa segundo congreso de responsabilidad social parar para imaginar super cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema forever pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando a cicloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente forever pipe reconstrucción caños sociedad anónima la respuesta ideal hotel milán en el corazón de buenos aires roteado de restaurantes cafés y teatros hotel milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención hotel milán su lugar en buenos aires a pocos metros de avenida corrientes status la mejor comida típica del perú en buenos aires status birra y ceballos 178 a 50 metros del congreso sobre la avenida ribadavia hotel 1 buenos aires suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia confitería la santa teresita caterings institucionales organización de eventos en general la santa teresita sarasa 816 ciudad de buenos aires hotel boutique los cardones restaurant gourmet piscinas termales hotel boutique los cardones termas de río hondo una estadía inolvidable plaza asturias la mejor comida española en buenos aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad avenida de mayo 1199 éxito la hoja más gruesa línea 16 un cuaderno para expresarte éxito y línea 16 productos de ledesma hechos con fibra de caña de azúcar otra forma de hacer papel la posta de los tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño esmeralda 917 ciudad de buenos aires productos bimar alfajores conitos galletitas budines pan dulce alta calidad excelentes precios sabores exquisitos productos bimar 1893 pizza y pasta 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla servicios a domicilio catering avenida raúl escalabrín y ortiz 701 villa crespo ciudad de buenos aires los esperamos ansiosos la tercera jornada del congreso del congreso de responsabilidad social cirs 2014 se realizó el 14 de noviembre en ella se dieron cita personalidades para continuar en la senda de la promoción del debate plural la reflexión la generación de canales de comunicación y el lanzamiento de la agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social en primer lugar el doctor bernardo clixberg presidente académico del evento brindó una clase magistral acerca de la desigualdad más adelante en el segmento denominado responsabilidad social y derechos humanos participaron representantes de la política el empresariado y la educación allí estuvieron el señor carlos heller diputado por la ciudad autónoma de buenos aires el doctor michel caprón profesor emérito de la université de parís el doctor ricardo rivero ortega catedrático y decano de la facultad de derecho de la universidad de salamanca el doctor juan martín fresneda secretario de derechos humanos del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación el licenciado diego bocio director ejecutivo de anses y el doctor juan manuel aval medina embajador extraordinario y plenipotenciario de la argentina ante el mercosur y la aladi luego de sus ponencias rosa de roycimblit vicepresidenta de abuelas de plaza de mayo recibió una mención de honor a continuación llegó el turno de rostros comprometidos en ese bloque fueron reunidas personas del espectáculo ex deportistas y docentes vinculados con la responsabilidad social la profesora lantos docente del movimiento pedagógico de liberación explicó la situación de la educación en las zonas rurales de la provincia de misiones y el objetivo formativo que persigue junto a muchos otros rostros comprometidos son pequeños agricultores que sobreviven en la tierra y esa es la realidad que nosotros queremos tratar de modificar a través de la educación y a través de la formación técnica para la zona en el sector de stands recorrido por miles de personas a lo largo de las tres jornadas se destacó un simulador del funcionamiento de la central nuclear atucha 2 en él los visitantes pudieron apreciar en primera persona las acciones que se producen en el interior de la central en la continuidad del bloque llamado la convergencia de las políticas públicas con acciones de responsabilidad social disertaron el doctor Miguel Pichetto senador nacional por la provincia de Río Negro el doctor Juan Patricio Musi intendente municipal de Berazategui el señor Daniel Scioli gobernador de la provincia de Buenos Aires y el arquitecto Julio De Vido ministro de planificación federal inversión pública y servicios de la nación responsabilidad social no es una actividad de señoras aburridas que hacen una tarea de beneficencia de manera individual es la mancomunión de las políticas que lleva adelante el Estado Nacional con las provincias con los municipios con los sindicatos con los trabajadores para poder complementar políticas que tiendan al desarrollo y al crecimiento del país de la Argentina es posible una sociedad diferente yo me siento uno de esos pides que vivía dentro de una jaula esos pajaritos que vienen que te dan la comidita en la boca que tenés el agua y que cómodo todos los días ni sabés que existe una vida afuera de esa jaula Néstor vino a abrir la puerta de esa jaula la responsabilidad que tenemos los jóvenes ahora en esta sociedad es salir a contarle a todos los que están adentro de la jaula que existe una manera diferente de vivir que está afuera que hay que pelearla que hay que capacitarse que hay que entrenar las salas para salir a buscar la comida y traérsela a su familia y quiero saber qué va a ser el próximo presidente de la nación quién va a estar en el lugar de Julio de Vido para poder seguir con el crecimiento con todas las obras que hicieron grandes a la Argentina y a nuestro país esto nos tiene que hacer abrir los ojos y reflexionar y más allá de un sector político o de otro creo que hay causas que nos tienen que unir a todos los argentinos y esta las dos jornadas que se están llevando adelante hoy aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este Congreso de Responsabilidad Social es un aporte extraordinario para tener un país cada vez más desarrollado más justo y más inclusivo muchísimas gracias muy buenas tardes quiero agradecer también obviamente al director académico a Bernardo Klisberg hoy a la mañana escuchamos una clase magistral relacionada con los temas de desigualdad en el mundo con todos aquellos problemas y problemáticas que afectan al mundo y que ameritan la existencia de la responsabilidad social y fundamentalmente como lo hace nuestra presidenta con un compromiso cotidiano en función de la responsabilidad social porque no queremos que nos vendan espejitos de colores nosotros queremos energía limpia con industria argentina y con tecnología argentina eso es responsabilidad social haber repatriado 7000 técnicos y profesionales que están trabajando algunos eran taxistas y otros estaban trabajando en europa eso es responsabilidad social y en ese sentido creo que la argentina ya se ha puesto los pantalones largos en la materia y no es que no descalifiquemos o no sintamos respeto por los profesores visitantes todo lo contrario tenemos muchísimo que aprender de ello porque vienen de países que tienen un desarrollo al que debemos aspirar nosotros pero también nosotros ya tenemos visión crítica de las políticas y no queremos llevar adelante ninguna política que nos genere la pérdida de un solo puesto de trabajo en Argentina es un desafío que tenemos que tomar las leyes regulatorias no que impongan sino desde el congreso acá no hay ninguna limitación a ninguna libertad lo que se discute en el congreso y es ley en la decisión popular reflejada a través de sus representantes y eso es lo que tenemos que discutir y eso es lo que tenemos que acordar y a esas leyes donde hay mandas regulatorias concretas para los empresarios esa es la Argentina que queremos esa es la Argentina que soñamos y esa es la Argentina que todos nosotros que estamos y militamos en el Frente para la Victoria conducido por nuestra Presidenta esa es la Argentina a la que aspiramos muchísimas gracias ya en el final y como preámbulo de la presencia del premio Nobel Paul Krugman los anfitriones del congreso la doctora Alessandra Minicelli presidente del comité organizador y el doctor Bernardo Klicksberg presidente académico del encuentro entregaron su balance del segundo congreso internacional de responsabilidad social hemos logrado en estos tres días y en distintos paneles y en distintos momentos trabajar para nutrir algo que es el lema de este congreso hoy que es la construcción de la agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social por la integración este momento estos momentos que se dieron durante el congreso de reflexión y de trabajo entre distintos líderes todos ellos nos nutren de ejes de temas a trabajar para que efectivamente la responsabilidad social sea un hecho y en un concepto propio no solo en nuestro país sino también en toda nuestra América Latina creo que reflexionándolo más o menos y madurándolo luego de este congreso tan intenso las conclusiones van a ser desde ya ponernos los guantes anaranjados para trabajar entre todos para seguir construyendo el concepto de responsabilidad social que nosotros necesitamos los participantes en el congreso los excelentísimos panelistas que hemos tenido en todos los niveles en los talleres en las sesiones simultáneas en las plenarias acá hay lo que algunos llamarían una vibración positiva de mucha mucha fuerza ¿no? uno de los personajes más simpáticos de toda la historia del género humano es sin duda el Quijote había un una estrofa que se repetía y que decía soñar soñar lo imposible soñar es el lema del Quijote el Quijote nos está acompañando en este camino soñar lo imposible lo único manera de que sucedan los sueños esta vibración positiva tan fuerte que estamos recibiendo me recuerda en lo más íntimo de mi corazón a una niña igual que mala la tenía 15 años de edad que se llamó Ana Frank el diario de Ana Frank que está traducido a casi todos los idiomas del género humano y es texto de lectura en muchísimas escuelas del mundo y en el diario esta chiquita de 15 años el diario es un canto a la esperanza en el diario ella dice que maravilloso es que en cada momento cada uno de nosotros puede mejorar el mundo ese es el espíritu que anima el espíritu que me anima y es la vibración que sentimos en todos ustedes en el cierre del evento el laureado economista profesor divulgador y periodista estadounidense Paul Krugman premio Nobel de Economía en 2008 brindó una clase magistral que concluyó el congreso en su disertación el columnista del New York Times se refirió a la situación económica de Latinoamérica enfocándose en Argentina y México Europa y su país de origen en ese contexto dejó un pensamiento vinculado a los fondos buitres compromiso diálogo investigación y reflexión para alcanzar un objetivo definitivo una agenda abierta latinoamericana para el sector segundo congreso internacional de responsabilidad social porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio energía para Santa Cruz y el país Abastelec una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas abasteciendo la más completa línea con sus productos ABX Brush CEAG Krauss Hintz Site Mate Capri Victor Products presente en los más importantes proyectos de minería, petróleo y gas conformando un grupo líder mundial en su rubro desde 1920 Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Sirigliano produciendo desde el diseño modelos fundición y mecanizado en centro de mecanizado máquina de última generación de CNC y CAD CAM pulsonado en CNC piezas únicas y de producción soldadura por medio de robot productos de alta calidad y durabilidad Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación desde 1920 haciendo industria argentina Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital CAEM por una minería limpia, segura y sustentable Ediciones Corregidor las mejores obras de los autores nacionales Ediciones Corregidor la más argentina con todas las letras Cocú productos caseros de gran calidad frescos y equilibrados elaborados según las técnicas tradicionales francesas en Cocú te esperan aromas y sabores únicos Malavia 1510 Palermo Ciudad de Buenos Aires Silvio Hotel Mar de Ajo Hospitalidad y Calidez Excelente ubicación sobre la playa Los servicios más completos La mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajo Muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias hemos apreciado a Edgardo Carosella hemos visto al propio Pitocis hace 14 años científico estaba el viernes pasado con algunos compañeros en la editorial Lozada mirando libros tratando de comprar libros para regalarle a los estudiantes y un compañero me llama corriendo Jorge, Jorge y me encuentro quería dar una sorpresa con el libro ¿Qué son las células madre? a ver ¿qué cámara? Alejandro Bacaca está muy bien esto es para estudiantes para científicos para jóvenes me parece maravilloso para mucha gente tiene un prólogo de la persona que más sabe en el periodismo científico en la Argentina que es Nora Bar que lo admira y admira Fernando y en 1958 se crea el CONICET algo extraordinario que preside en su momento quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina Bernardo Usai yo tuve a su hijo tuve varios discípulos de él y ahora se crea Lino Barañao tu amigo mi amigo yo lo entrevisté hace muchos años con Genoma tenía miedo digo esto va a ser ministro yo digo ministro Dios mío un tipo de ese prestigio se lo dije a él y bueno y le toca crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología traer repatriar muchos científicos y eso es para mí es de enorme importancia si el gobierno que venga tendrá que crear mantenerlo y mejorarlo y cuál es tu opinión como científico cortita porque quiero abordar otros temas el Ministerio para nosotros fue un cambio extremadamente favorable inesperado y fundamental nosotros hoy en Argentina tenemos un poco más de 8 mil investigadores mil repatriados de afuera cuando en realidad siempre nos mandaban a ver los platos o la inmigración era la única salida que teníamos para poder trabajar si fue caballo el que nos mandaba digo caballo caballo digo el cambio es dramáticamente bueno nos sentimos apoyados en todo sentido y la verdad tener a un ministro como Lino Barañao es un orgullo y es un lujo para todos nosotros porque entiende perfectamente bien de qué se trata de hacer investigación científica y entiende perfectamente bien cuál es el aporte que podemos dar desde el laboratorio a todo el país en lo social y en lo productivo por ejemplo un científico un científico como vos contarle algo a un periodista ay 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 yo no soy ni cura no pero tiene hay ambiente de confesionario claro entonces debo fuera de cámaras me dijiste ¿sabes que vino la presidenta de la república al instituto de LOAR la doctora le vamos a enviar esto para que vean lo que dice este hombre que nos honra con su presencia Fernando Pitosi vino al instituto de LOAR y se acercó no salió publicado en ningún lado esto salió y me dice Fernando que se acercó y para ver el tema de ser las madres si el día después que anunció que iba a su reelección o iba a hacer campaña por su reelección hubo una entrega de premios en la fundación de LOAR y antes de la entrega de premios fuimos al área de microscopía a ver células madre y estuvo 20 minutos sin prensa sin ningún tipo de rédito político únicamente disfrutando de poder ver esas células al microscopio así que eso a mí como científico me parece que es una evidencia directa de que le interesa la ciencia de que bueno ella es la creadora del ministerio de ciencia tecnología de innovación productiva y que realmente piensa y apuesta que esto es un motor posible para el crecimiento del país yendo al tema hay algo que te preocupa y que vos que te preparaste en Suiza nueve años que te seguís preparando en la Argentina gracias a Dios al cura Lorenzo y a y a Francisco porque sos cuervo y Chesa como yo estás en nuestro país y en tu libro que no tengo tiempo ahora para hacer tantas preguntas pero no te vas a liberar fácilmente de mí porque yo te voy a ir a visitar el Instituto Leluar con cámaras y hablas casi denuncias este tema del negocio de la seguridad porque nosotros tenemos no lo iba a decir pero bueno hay gente que enseguida le cobran en temas privados con células para que las alojen ahí en vez de dejarla en el Carrahan por ejemplo bueno ahí esto que lo digas vos a que yo haga un comentario muy distinto porque lo hace un periodista pero que lo diga un hombre de tu prestigio es que el tema de células madre desborda el laboratorio en muchos ámbitos y uno de los de los problemas es poder comunicar bien la esperanza que dan que es real los tratamientos que vienen que todavía no están pero que vienen y al mismo tiempo alertar sobre tratamientos que pueden ser ofrecidos y que todavía no son tales sino que realmente es una estafa médica entonces los dos mensajes tienen que ir de la mano y para poder diferenciar uno del otro está de nuevo el INCUCAI y la Comisión Asesora en Medicina Regenerativa y Terapia Celulares del Ministerio de Ciencia que tiene un mail que después lo podemos anunciar pero son dos órganos de consulta justamente para poder discriminar entre lo que realmente todavía no está pero viene y lo que se puede estar ofreciendo y no es un tratamiento otra cosita que es muy importante este tema cosita este diminutivo que me parece importante es para el gran público no para los académicos una pregunta elemental pero me parece importante hacerla es que la célula se reproducen a sí mismas y se perfeccionan la pregunta elemental es también se desperfeccionan también pueden transitar caminos que pueden producir un tumor un cáncer destruirnos sí las células se pueden ir cambiando y las células madre tienen esas dos características hacen más de sí mismas y se convierten en otra célula y nosotros tenemos células madre en el cuerpo nosotros tenemos una célula madre que es la de médula ósea que nos renueva la sangre de un millón de neutrófilos por segundo por ejemplo a dos millones de glóbulos rojos por segundo dos millones dos millones y así durante toda la entrevista y durante toda la vida entonces la capacidad de regeneración que tenemos es muy alta pero al mismo tiempo hay mecanismos celulares que pueden ir mal y ya hay definida una célula madre que es tumoral que puede ser el origen de tumores o sea una célula madre que no tiene lo que se llama inhibición por contacto que la célula de al lado le dice no crezcas porque no hay lugar y ella dice a mí no me importa empiezo a crecer y forma un tumor porque es un crecimiento desproporcionado en algún órgano en particular tengo que presentar a los que pagan felicitaciones ¿no te parece? como no felicitaciones amigos la central termoeléctrica brigadier lópez está emplazada en el parque industrial sauce viejo en la provincia de santa fe se trata de una obra ciclópea que involucró a diversos sectores su construcción fue distribuida en dos etapas en la primera fase se ejecutó el ciclo abierto a través de la puesta en marcha de una turbina de gas de combustible líquido y gaseoso que garantiza 280 megavatios netos la central termoeléctrica brigadier lópez es una planta de generación de energía eléctrica que usa tecnología de última generación para generar energía eléctrica a través de una turbina de gas la segunda etapa de la ejecución involucra la conversión a ciclo combinado la central a ciclo abierto tiene un rendimiento de alrededor del 40% y en ciclo combinado va a tener un rendimiento de 60% esto apunta hacia un mejor aprovechamiento de un recurso natural como el combustible está previsto que la central comience a operar a ciclo combinado a mediados de 2015 la potencia actual de la central termoeléctrica Brigadier López es de 280 megabats y cuando a ciclo abierto y cuando esté el ciclo combinado en operación va a tener 420 megabats con esa potencia esta central es capaz de abastecer una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes la central que aporta energía al sistema interconectado nacional alcanzó en este 2014 la certificación de su sistema de gestión integrado ante el IRAM la central termoeléctrica encenada de Barragán está ubicada en el polo petroquímico de la localidad de Ensenada en la provincia de Buenos Aires la central termoeléctrica encenada de Barragán tiene una potencia actualmente de 560 megabats a ciclo abierto con esa potencia la central termoeléctrica encenada de Barragán tiene una capacidad de abastecimiento de más o menos una ciudad de 1.300.000 habitantes la central está trabajando en la conversión de sus operaciones en paralelo y al igual que su par Brigadier López alcanzó la certificación de su sistema de gestión integrado ante el IRAM El objetivo de lograr la implementación de un sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 9000 ISO 14000 y OSAS 18000 es tener una herramienta de gestión para mejorar continuamente la operación y disponibilidad de la central Centrales Termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán Energía para la Argentina Energía Argentina Sociedad Anónima en ARSA agradece el acompañamiento de las siguientes empresas TIT Medicina Laboral sociedad creada para dar asistencia a la empresa flota de ambulancias propia nuevo servicio compuesto por un móvil sanitario para realización de estudios en planta médico y enfermería en planta control de ausentismo campañas de vacunación cursos de capacitación indoor elevado nivel científico y tecnológico a la medida de su empresa servicios en todo el país www.titmedicinalaboral.com.ar ambiental cooperativa limitada desarrolla con orgullo sus tareas en la central termoeléctrica Ensenada de Barragán ambiental cooperativa limitada servicios de excelencia y calidad destinados a cada uno de sus clientes Otec soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA Santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar Taller Mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional Ediciones CICUS Libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS Derramar Ediciones Pensamiento Argentino del siglo XIX Letras Argentinas del siglo XX Clásicos Derramar Ediciones Barla Academia La Mejor Atención Sabores Únicos Desde 1930 Visitanos en Callao 368 Ciudad de Buenos Aires Abierto las 24 horas Disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relájate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur Llama ahora y aprovecha las promociones Hotel Bel Sur de los mejores el más grande Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Las cosas que a veces se dicen fuera de cámaras Me voy a parar para darle dos libros a los dos a dos chicos ¿Puedo? Bueno Este es el libro del doctor argentino Fernando Pitossi Juan Pitossi Este es para vos Me queda uno Ya te voy a regalar otro para vos y otro para vos que son los que pasan a la semifinal Le vamos a dar uno y yo cuando venís a la semifinal te doy otro Después si al doctor le quieren pedir Ellos casi le dije que se quedaran porque son muy inteligentes vinieron preparados estudiaron mucho sobre agua, energía, ambiente y minería No sabían que yo los iba a sentar acá Yo quería que estén y bueno este libro que les va a llamar la atención Es más Ustedes dos cuando vuelvan me quieren comentar algo ¿Algo me tienen que comentar en el aire? Algo ¿Qué les pareció el libro? ¿Qué les llamó la atención? Comentarlos con sus compañeros de estudios en Uruguay Me gusta hacer estas cosas Regalamos libros hace más de 30 años Tiene mucho que ver con la renovación y la regeneración así que por ese lado quizás también La renovación y la regeneración Vos sos un experto tengo tantas preguntas que no te voy a hacer poder hacer por el libro Pero por ejemplo vos sos un estudioso del Parkinson y cuando estábamos decía fuera de cámaras vos estudiás hace tantos años cuando hicimos la nota hace 14 años vos hablabas del genoma Ahora el tema de la célula aceleró o no Fernando el proceso de posibilidades de llegar a eso que se logra la paz de los laboratorios a la que vos sos asido concurrente La paz La paz de los laboratorios no es tal No es tal la paz Es una actividad muy intensa que requiere también mucha dedicación pero sí las células aceleraron porque en realidad en Parkinson lo que pasa es que las células se mueren Entonces hasta el año 2000 mi intención o sea mi intención siempre fue tratar de encontrar una terapia para el Parkinson No importa con qué pero una terapia para el Parkinson Entonces hasta el año 2000 la llave eran los genes la terapia génica pero como las células se mueren es mucho mejor tratar de reemplazar ese defecto con otras células Entonces combinando esa terapia génica con terapia celular a partir del año 2000 cuando se descubren que hay neuronas nuevas en el cerebro me empezó a interesar las células madre y bueno entonces ya hace 14 años que trabajamos en eso Es el doctor Fernando Juan Pitosi que tiene la humildad de los grandes amigo de un amigo de Juan Podizer que he entrevistado hace tanto tiempo cuando dije la paz de los laboratorios sé que el tema de los laboratorios es intenso no es una palabra mía fue de Pasteur Era de otra época también Sí, pero además la mujer le ponía el verso le ponía la comida en la boca era un personaje y además es un tipo sensacional porque yo me gusta más que los libros de historia yo lo aconsejo a los chicos a los jóvenes que lean manuscritos de esos tiempos porque ahí vos haces tu propia historia vos sabés que una vez les manda uno piensa en un científico un materialista y él le manda una carta a los alumnos diciéndole en una carta de puño y letra decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo es insultar al corazón humano escribió y yo coincido con eso no se puede ver la vida a través de un microscopio eso está clarísimo ah que bueno esto esto no se pierde no se puede ver la vida a través de todo de un microscopio tengo que presentar a un empresario argentino vas a ir a comer con tu familia a ese lugar vas a ser invitado especial cuando quieras más de una vez que es el palacio de la papa frita un lugar tradicional de la argentina que podés elegir la costanera vas a estar podés ir con los chicos fueron los chicos a comer también te voy a invitar te voy a llamar querés hablar de San Lorenzo te invito a comer al progreso después de un partido que ganemos te invito y bueno para ir con tus señoras y tus hijas donde quieras este es el palacio y sabes por qué yo a este hombre no lo conozco a mi no me paga un mango pero sabes que hace tiene responsabilidad social y a todos los estudiantes que van yo se los mando y los recibe de la mejor manera sin conocerlo dije te voy a mandar dos minutos lo quiero ver le da trabajo rescató el palacio lo hicieron unos gallegos pero se había fundido y todo todo lo de la gente se quedó sin laburo el tipo hizo una inversión están toda la gente contenta le da laburo a doscientas personas así que te felicito amigo está viendo el programa debe estar emocionado de saber que una personidad como vos estás va a ir seguido a comer el científico lo tenés que entender porque es cuervo no el honor de recibir a un científico con su familia dejarlo tranquilo en un lugar reservado así que te felicito de todo corazón porque dar trabajo es sagrado ¿cómo se llama? ni sé cómo se llama este hombre ¿sabes quién ni sé cómo se llama? ahora vamos a ver a ver atención el palacio de la papa frita es un emblema de la ciudad de buenos aires sus 60 años de historia lo erigen como un ícono porteño se trata de un restaurante pionero en la elaboración de las exquisitas papas soufflé su amplia cocina internacional está caracterizada por una gran variedad de platos y sabores carnes aves frutos de mar y pastas y pastas caseras recientemente el palacio inició una nueva etapa en su extensa trayectoria bueno esto es un nuevo emprendimiento que hicimos hace un año estamos trabajando para recuperar una marca que es un emblema para buenos aires y estamos muy felices de llevar adelante esta iniciativa para poder no solamente mantenerla en el mercado gastronómico por lo que representa para buenos aires sino por expandirla para tratar de que la misma esté representada en el mundo porque además nos visitan muchísimos turistas desde hace más de 60 años esto además de ser un desafío empresario tiene que ver con la nostalgia tiene que ver con el sentido de pertenencia y eso es lo que nos convoca para que esto sea imitado por otros empresarios y apostemos también a lo nuestro actualmente sus locales se ubican en diferentes puntos de la ciudad autónoma de buenos aires en este momento tenemos cuatro locales uno en el centro de la ciudad de buenos aires otro en la avenida corrientes en el barrio norte en la calle de la prida y el último en la costanera la familia del palacio de la papa frita está compuesto por 200 empleados y desde ya la vinculación que tienen muchas empresas proveedoras que dependen de la gran actividad que tiene esta cadena tan importante para buenos aires y la nueva propuesta nuevo desafío es cómo llegar a que el palacio de la papa frita y el sabor argentino el bife y las papas soufflé que son nuestro emblema nos representen más allá de la ciudad de buenos aires entonces la planificación es estar en todas las provincias en las principales capitales de la república argentina y también en el exterior porque nos están demandando sucursales en uruguay en brasil y en miami así que esa es la propuesta abrir el departamento de franquicias y trabajar de una manera responsable para extender esta marca tan prestigiosa de la argentina que tanto orgullo nos da y también nos representó durante seis décadas seis décadas de historia una insignia de buenos aires simplemente el palacio el palacio de la papa frita 60 años de trayectoria buen gusto y tradición los sabores más exquisitos reunidos en un icono de buenos aires bueno muchísimas gracias señor muchas gracias por lo que hacen muchas gracias chicos por haberse quedado con nosotros les gustó el programa el buen regreso al uruguay ya los vamos a llevar muchas gracias prepararse para el semifinal y un poquitito no digo que se lean todo el libro porque ya les regalé un poquito de Gabriela Mistral que yo chiquito pero esto es un comentario les va a llamar la atención es entretenido se puede hacer siempre con el mataburros al lado el diccionario no está mal pero es muy entretenido muy interesante y de inactualidad extraordinario bueno un mensaje cortito para los jóvenes 30 segundos un minuto es una irrespetuosidad que crean en el instinto que crean que se puede que por suerte en Argentina ahora se puede que los datos y la evidencia es esa que la gente está volviendo que cada vez somos más que cada vez podemos trabajar mejor y que que tengan confianza porque el camino es muy difícil es duro pero las pequeñas las conquistas también hacen que uno se motiva para seguir adelante señoras y señores como dirían los viejos periodistas y locutores de la televisión argentina y de la radiofonía donde he trabajado en casi todas las radios tengo el inmenso placer de hacer un programa que espero guardarlo reiterarlo no se va a librar fácilmente de mí un destacado científico de prestigio internacional que se ha preparado fuera del país pero que volvió a la patria que lo formó es emocionante para mí es una enorme alegría cuando lo vi después de 14 años le dije te puedo dar un abrazo y Fernando bueno nos vemos antes de los próximos 14 un gusto enorme que estés aquí gracias